Gran favorita, Nanas Grey, 1 por 5 en la banca al ganar. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todas partieron muy bien. Nanas Grey está tratando de dominar los primeros 100 metros. Heroica afuera le presiona. Adentro muy cerca, medio cuerpo, corre Brodis Princess. Cinco cuerpos más atrás en el último puesto está Leila Solita. Acercándose a pasar el poste de los 1000 metros, hay lucha por la delantera. Heroica afuera, Nanas Grey, adentro. Y más cerca de la baranda, a tres cuartos de cuerpo, está tercera Brodis Princess. Primer parcial lo pasan en 24-30 y en lucha por la delantera con Nanas Grey adentro y afuera. Heroica a un cuerpo en el tercero Brodis Princess. En el cuarto bastante lejos está Leila Solita. 700 metros para el final. Sigue la pelea tremenda por la delantera. Cuando se acercan a los 600, Nanas Grey. Está ahora dominando por el pescueso. Heroica al segundo, Nanas Grey. Despega un cuerpo en los 500. Heroica en el segundo a tres en el tercero Brodis Princess. Acercándose a los 400 ya los pasan y Nanas Grey domina por cuerpo y medio. En el segundo se mantiene Heroica. Brodis Princess tercera. Entran a la recta final. Nanas Grey despega tres cuerpos. Heroica defiende el segundo de Brodis Princess que la amenaza afuera. Nanas Grey a 200 metros se mantiene firme en la delantera con tres cuerpos. Brodis Princess afuera domina para el segundo lugar. Heroica queda tercera. En la delantera, Nanas Grey aquí en los 50. Mantiene dos cuerpos y medio. Viene a ganar Nanas Grey. La primera de la tanda por dos cuerpos y cuarto. Segunda finaliza Brodis Princess. Tercera heroica. Cuarta y última toda la vuelta. Leila Solita. La primera de la tanda por dos cuerpos.